Estaba con mi mamá Estoy con mi mamá Llegó hace unos días y no habíamos grabado Estaba grabado Voy a que ejercir algo Bueno que he pedido una vida Con una de mis personas favoritas Gracias Gracias Salto Lasenas que están... ¡Enינו! ¡Se llorar a este muñeos! ¡Bueno, me llorar a este muñeos impidescDesca! En mí, dinos de muñeos En fin de muñeos Da我們 leo,Kauneos ¡Suscríbete! ¿Estás cansada, mamá? Un poquito ¿Fue fuerte? ¿Como estabas nieves? Fue una subida fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! but a